No quiero que mai me hable del diamante Ya me canse, tu esos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mai me hable del diamante Ya me canse, tu esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico, ya la resto, no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aun busca diamante que ahora camina Solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole a notch si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste, no mas perrones que tu es todo como un chiste El diamante y todo el daño que tu me hiciste Los diamantitos que te di y todos los sores Se convierten hoy en dia en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que mai me ame del diamante Ya me canse Tu estos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mai me hable del diamante Ya me canse Tu estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aun busca diamante Que ahora caminas solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste Lo mas perrón es que tu es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en dia en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que mas me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mas me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mas me hable de diamante No quiero que mas me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mas me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti Ese diamante De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la rabina Que aun busca diamante Que ahora camina Solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste No mas perrones Que tu ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en dia En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses ye ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Ye 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 Y los creepers Han sido testigos del dolor Que me casó a ti Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aun busca diamante Que ahora camina solo Sin nadie por la capa OCH Preguntándole a NOCH Si en verdad Raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste Lo mas perrón es que tu ves Todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten Hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses ye ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas Todes los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Ye 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 De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste Conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante Que ahora camina solo sin nadie Por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno Con ese ore tu te fuiste Lo mas perrón es que tu ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste De los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arcoiris Como los dioses ye ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Este diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Ya me canse Todes estos sores ya los mine Este diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico Hoy al arresto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces De haber confiado en ti Ye 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 De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste Conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante Que ahora camina solo Sin nadie por la capa 8 Preguntándole a notch Si en verdad raptor existe Porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste No mas perrones que tu ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste De los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses ye ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Este diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 Ya me canse No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Ya me canse Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 Si pudiera te pidiera Que aun busca diamante Que ahora camina Solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole a notch Si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste No mas perrones que tu ves Todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten Hoy en día En pesadillas Y dolores Yo ya perdí la fe En esos sores Si después de la lluvia Sale el arco iris Como los dioses Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico y al resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Ye 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 De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me casó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante que ahora camina solo Sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore tu te fuiste Lo mas perrón es que tu ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses ye ye No quiero que mas me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mas me hable de diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mas me hable de diamante No quiero que mas me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mas me hable del diamante Ya me canse Todes estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico y al resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti Ye 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 De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me casó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa Preguntandole a notch Si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste No mas perrones que tu es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en dia en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris Como los dioses ye ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todes esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Ye 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 No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Tu estos sores ya los mine, ese diamante lo pique No quiero que mai me hable de diamante, ya me canse Tu estos sores ya los mine, ese diamante lo pique Hoy no pico y al resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tu ya estas sediento, ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos, de lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Porque si yo era tan bueno con ese ore tu te fuiste Lo mas perrones que tu es todo como un chiste El diamante y todo el daño que tu me hiciste De los diamantitos que te di y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas estas ore ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas estas ore ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas estas ore ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas estas ore ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico y al resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tu ya estas sediento Ya estas gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estas tu muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aun busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y porque si yo era tan bueno con ese ore Tu te fuiste Lo mas perrones que tu ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que tu me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en dia en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si despues de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estas sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estas sores ya los mine Ese diamante lo pique Ese diamante lo pique Ese diamante lo pique Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante lo pique Ese diamante lo pique Ese diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ese diamante lo pique Hoy no pico, ya la resto, no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor Que me casó a ti todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la rabina Que aún busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore tú te fuiste Lo más perrón es que tú ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que tú me hiciste Los diamantitos que te di y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico ya la restos No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí, me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento, ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos, de lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aún busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad Raptor existe y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste, no más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que tú me hiciste, los diamantitos que te di y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores, yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico, ya la resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la rabina Que aún busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Eh, 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 eh No quiero que mal me hable de diamante No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse, todos estos sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que mai me hable de diamante Ya me canse, todos estos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico y al resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Porque si yo era tan bueno con ese ore tú te fuiste Lo más perrón es que tú ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que tú me hiciste Los diamantitos que te di y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico Ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la rabín Que aún busca diamante Que ahora caminas solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perrón es que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Este diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico, ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me casaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo Sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perrón es que tú ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh yeh No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todos esos sores ya los mine Este diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todos esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todos esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todos esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Yeh 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 Ya me canse Todos esos sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me casó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aún busca diamante que ahora camina Solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Ese diamante lo piqué Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me casó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aún busca diamante que ahora camina Solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico y al arresto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 Ante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me cansó a ti Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo Sin nadie por la capa 8 Preguntándole a Notch Si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú Es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todos estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todos estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Ya me cansé Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento No más perdón No más perdón es que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Yeh 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 Tú me hiciste los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris como los dioses yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante No quiero que más me hable del diamante Ya me cansé Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Yeh yeh Ya me cansé Todas estas sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me casó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perdón es que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh yeh No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me cansé Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De los gordos ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses yeh yeh No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable de diamante No quiero que más me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Yeh 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 No quiero que más me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Yeh 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 De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina Solo sin nadie por la capa Preguntándole a notch Si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perrón es que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que más me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que más me hable del diamante No quiero que más me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique No quiero que más me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Hoy no pico ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti Eh, 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 eh De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina Solo sin nadie Por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones Que tú ves todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses, ye, ye, ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, ye, ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, ye, ye No quiero que mal me hable del diamante No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, 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 ye No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, ye, ye Hoy no pico, ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti, ye, ye, ye De diamante tío ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad Raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste No más perrones que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses, ye, ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, ye, ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné Ese diamante lo piqué, ye, ye, ye No quiero que mal me hable de diamante Ya me cansé Todas estos sores ya los miné No quiero que mai me hable del diamante Ya me canse Tu estos sores ya los mine Este diamante lo pique No quiero que mai me hable del diamante Ya me canse Tu estos sores ya los mine Este diamante lo pique Hoy no pico y al resto no me importa nada de esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor que me causó a ti Todo lo que hiciste conmigo un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo sin nadie por la capa 8 Preguntándole anoche si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perrón es que tú es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué No quiero que mal me hable del diamante Ya me canse Todas tus sores ya los miné Ese diamante lo piqué Hoy no pico Ya la resto No me importa nada de esto Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los sores que te di Los picos y las palas que perdí Me arrepiento una mil veces De haber confiado en ti De diamante tú ya estás sediento Ya estás gordo y a ti yo nunca te miento Quisiera sacarlo de tus pensamientos De lo gordo ya estás tú muy lento Los zombies y los creepers Han sido testigos del dolor Que me causó a ti todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en la ravine Que aún busca diamante Que ahora camina solo sin nadie Por la capa 8 Preguntándole anoche Si en verdad raptor existe Y por qué si yo era tan bueno con ese ore Tú te fuiste Lo más perrón es que tú Es todo como un chiste El diamante y todo el daño que Tú me hiciste Los diamantitos que te di Y todos los sores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe en esos sores Si después de la lluvia sale el arco iris Como los dioses No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Este diamante lo pique No quiero que mal me hable de diamante Ya me canse Todas tus sores ya los mine Ese diamante lo pique Eeeh, eeeh, eeeh No quiero improviso, baby Con colaboraciones de Simpsen